Sin piedad se lanzan contra la venezolana Alicia Machado recibió burlas. Foto, Getty Images Nadie es profeta en su tierra y ahora Alicia Machado lo sabe, la ex Miss Universo recibió una ola de críticas por una foto junto a Zulaika Rivera en su natal Venezuela. A donde viajó la también actriz para participar en una serie de programas televisivos, críticas y burlas por el rostro y la figura de Alicia, se encuentran en la publicación de Instagram donde fue publicada la instantánea. Alicia Machado estás vestida horrible, Alicia se cree que todavía tiene 15 años con ese vestido, el busto se te ve caído y deforme. No me gustó el vestido de Alicia Machado, la hace ver gordita, escribieron algunos de los más severos críticos según recopiló People en español. Alicia Machado se ha visto involucrada en una serie de escándalos, sobre todo por su particular estilo de criticar a otros famosos, como a Mariory de Sousa. En esta ocasión ella ha sido el blanco de las críticas, Alicia Machado defiende la escandalosa tanga de Kim en la playa.